La competencia perfecta Es la situación de un mercado donde las empresas carecen de poder para manipular el precio Y se da una maximización del bienestar Esto da como resultado una situación ideal de los mercados de bienes y servicios Donde la interacción de la oferta y demanda determina el precio La competencia pura o perfecta es una estructura de mercado teórica en la que se cumplen los siguientes criterios Todas las empresas venen un producto idéntico Todas las empresas son precios aceptantes Entre las características del mercado de competencia perfecta tenemos Libre ocurrencia Todos los competidores tienen una participación de mercado similar porque las empresas no pueden competir en precio Como las empresas producen donde el ingreso marginal es igual al coste marginal No hay lugar para reducir los precios Si una empresa redujera los precios comenzaría a tener pérdidas porque cuesta más fabricar que vender Lo que significa que éste se daría Al mismo tiempo si alguna empresa aumenta los precios hay suficiente competencia para atraer a los clientes de esta tienda y sacarlos del negocio A su vez esto restringe la capacidad de una empresa para ganar participación en su mercado Condiciones de igualdad La competencia perfecta es teóricamente lo opuesto a un monopolio en el que solo una empresa suministra un bien o servicio Y esa empresa puede cobrar el precio que quiera Ya que los consumidores no tienen alternativas y es difícil para los posibles competidores ingresar al mercado Bajo competencia perfecta hay muchos compradores y vendedores y los precios reflejan la oferta y la demanda Las empresas obtienen las ganancias suficientes para permanecer en el negocio Y nada más si obtuvieran un exceso de beneficios Otras empresas entrarían en el mercado y beneficiarían las ganancias Entre otras de sus características En competencia perfecta las empresas son precios aceptantes Un mercado perfectamente competitivo tiene muchos compradores y vendedores Esto significa que las empresas se conocen como aceptadores de precios En otras palabras la empresa debe vender al precio de equilibrio Aquí es donde la empresa vende cuando la oferta y la demanda se alinean De lo contrario se darán ya que hay muchas otras empresas que venden el mismo bien y a un precio menor Como resultado los clientes tienen un bajo coste de cambiar a un bien sustituto Productos homogéneos En competencia perfecta los competidores venden productos similares Eso también se conoce como homogéneo En la jerga económica En términos simples significa que los productos son similares Las empresas individuales pueden ser indistinguibles para el cliente Y como medio dar un resultado de la capacidad y la voluntad de cambiar de empresas Los lácteos son un ejemplo notable Por ejemplo muchos agricultores venden leche a los supermercados Pero el producto es muy similar De hecho los supermercados cambian los contratos con los productores de lácteos Sin que los clientes se den cuenta En otras características también tenemos información perfecta Aquí es donde el cliente sabe que la empresa vende el mismo producto a un precio más bajo Como resultado las empresas son de hacias a subir los precios antes que sus competidores Además los clientes también conocen la calidad de un producto Por ejemplo una empresa puede reducir los costes para ofrecer un producto de menor calidad y obtener más ganancias Dado que los clientes tienen una información perfecta Sabrán que los productos es inferior A su vez cambiarán a competidores dejando a la empresa original fuera del negocio En este mercado no existen las barreras de entrada o salida Las empresas pueden entrar y salir del mercado con un coste reducido Esto puede venir en forma de información financiera De tiempo o de información Por ejemplo la industria del petróleo y el gas requiere un alto nivel de inversión inicial Como tal es una barrera de entrada para los competidores Bajo la competencia perfecta estos costes no existen o son de hechos insignificantes Además las empresas pueden salir del mercado con facilidad en condiciones de competencia perfecta Por ejemplo una empresa puede tener un contrato a largo plazo Pero no pueden salir del mercado sin costes significativos En otras características también vemos el no marketing Las empresas no necesitan dedicar su tiempo a elaborar una estrategia de marketing Para diferenciar sus productos de sus competidores Por tanto tampoco se necesitan políticas de eficacia de precios Ni campañas de publicidad para promocionar las ventas Debido al gran número de compradores y vendedores Su oferta y demanda de mercado se mantiene constante De modo que su curva será una línea recta horizontal Beneficios de competencia perfecta El funcionamiento del mercado de competencia perfecta Produce beneficios para vendedores y compradores que vemos a continuación La primera y principal ventaja de la competencia perfecta Es que las posibilidades de explotación por parte del consumidor son muy bajas En el caso de este tipo de estructura de mercado Porque en competencia perfecta los vendedores no tienen ningún poder de monopolio de fijación de precios Y por lo tanto no pueden influir en el precio del producto O cobrar más del precio normal de los consumidores Otra ventaja de la competencia perfecta es que el consumidor obtiene un producto estandarizado Independientemente del lugar de compra del producto Por ejemplo, si un consumidor vive en la ciudad A y viaja a la ciudad B Y necesita un jabón que normalmente tiene competencia perfecta Entonces el consumidor no tiene que preocuparse por la calidad del precio Porque el producto seguirá siendo el mismo si el consumidor lo compra en la ciudad A o en la ciudad B La competencia perfecta es un mercado orientado al consumidor Lo que implica que el consumidor es el rey en el caso de este tipo de estructura y de mercado Los vendedores no pueden disgustarse Ya que el consumidor cambiará rápidamente de un vendedor a otro si este no está satisfecho Otra ventaja de la competencia perfecta es que tiene muy poco o ningún gasto de publicidad Porque los productos son homogéneos Y si la empresa mantiene los precios Según lo decidido por las fuerzas de mercado Las ventas se realizarán automáticamente Sin que la empresa incurra en grandes gastos de publicidad Desventajas La corrupción se presta a este tipo de competencia Porque el empresario puede tener varias empresas Y acceder a malos hábitos Lavado de dinero, etc. La falta de ética debido a esta competencia se maneja Ya que no van a conocer exactamente si el producto daña la salud O medio ambiente en su producción Competencia imperfecta La competencia imperfecta compra en una situación de mercado En donde el oferente o demandante Cuenta con la capacidad de incluir de forma significativa Sobre los precios de los bienes y servicios En esta situación Las empresas son capaces de limitar El suministro del producto De manera tal Que cuantas menos empresas existan En el mercado Mayor será su capacidad de influir sobre los precios Lo mismo sucede cuando existen pocos demandantes Estos son capaces de controlar al oferente Ya que ellos dependen de sus ventas En los mercados de competencia imperfecta Las empresas o vendedores se enfrentan a una curva de demanda Con pendiente negativa Entonces, si un vendedor toma la decisión de aumentar el número ofrecido de un producto Que dará su precio por unidad Lo que nos da a un mercado social Como ejemplos de empresas de competencia perfecta Tenemos los mercados de sal Huevo Pollo Carne Queso Pan Frutas Verduras Y electrodomésticos como celulares Televisores y otros Usaremos de ejemplo a la empresa Pantojarse Pantojarse es una empresa de carácter alimenticio Con sede en la ciudad de Urú Es una panificadora La empresa produce 850 unidades de pan diarios Según el periódico La Patria Y las otras panificadoras Que son su competencia Si una maquinaria que es de cuenta Producen una cantidad aproximada de 230 unidades de pan Podemos ver que las cantidades Que de una son más altas que las de otra Pero siguen siendo en precio iguales A pesar de que esta produzca más y la otra menos Si la empresa subiera su precio Perdería demanda Demanda que sería abarcada por sus competidores que produce menos Muy buenas tardes licenciada Compañeros Bueno la aplicación práctica que me tocó a mi Sobre la competencia perfecta Bueno el ejercicio que me plantea es el siguiente Una empresa que trabaja en un mercado de competencia perfecta Tiene una función de costes totales Igual a Q al cubo Menos 3Q al cuadrado Más 40Q Más 8 Las funciones de oferta y demanda en este mercado son Q inicial Igual a 6P Menos 30 Igual a Q Menos 125 Menos P Bueno El ejercicio que yo planteé Dice Calcule el precio y cantidad de equilibrio De mercado Calcular la cantidad que producirá Para maximizar los beneficios Y el beneficio que este va a obtener Bueno Entonces Lo primero que debes realizar Es plantear la función de demanda En función al punto de equilibrio Y bueno Para realizar este ejercicio Hay que establecer la cantidad inicial La cantidad ofrecida Perdón Con la cantidad demandada En este caso tenemos La cantidad demandada Que nos da 125 menos P Con la Con la cantidad Ofrecida Que es igual a 6P Menos Menos 30 Aplico esto en mi ecuación Q de demanda Y Q inicial Y bueno Me da igual que 6 menos P Como dice la fórmula 6 menos P Menos 30 Que es igual a A la cantidad Ofrecida Perdón Que es 125 menos P Bueno Derivando esto ya Lo decía Me da 6P Más P Que es igual a 125 más 30 Y me da 7P Igual a 15 Bueno Procedentemente a esto Lo que debo hacer es Dividir Lo que es la cantidad Demandada Con la cantidad Ofrecida Entonces tengo La cantidad Que era de 155 Dividido entre 7 Que me da un total De 22,143 Y tenemos Una cantidad Ofrecida De 6 Contra el producto Que era de 22.143 Menos 30 Que Que nos dio De los costos Totales Y bueno Esa sería Nuestra función Para calcular El precio De equilibrio De mercado Para calcular La cantidad Que va a producir Y maximizar Los precios Lo que vamos a realizar Va a ser El precio Que es igual Al costo marginal Que nos da En Lo que nos da En costos totales Ese es Nuestro costo marginal Y Contra La cantidad Ofrecida Y bueno Aplicamos Con el ejercicio Lo que es Costos totales Q al cubo Menos 3Q al cuadrado Más 40 Que Más 40Q Más 8 Que tenemos De la cantidad Ofrecida Aplicamos El resultado Que nos salió En producción Que es 22,143 Que nos dice Que es igual A la cantidad Perdón Al precio Que es igual A menos 6Q Perdón 3Q al cuadrado Menos 6Q Más 40 Empezamos A sacar Los resultados De 3Q al cuadrado Menos 6Q Que tenemos Un total De 17.857 Y empezamos La función De derivadas Que aplicando Todo esto Nos da Un resultado Final De Q 7.95 Que me da Un total De 7.95 Bueno Para obtener El beneficio Usamos La fórmula De ingreso Total Menos Costos Totales Y también De ingresos Totales Por precio Por cantidad Y aplicamos Lo que teníamos De ingresos Totales De 22,143 Por 8 Por el ingreso Total De 177,144 Y aplicamos Y aplicamos Y aplicamos La función De costos De costos Totales De Q Al cubo Menos 3Q Al cuadrado Más 40Q Más 8 Y su otra función Que era 8 al cubo Menos 6 Por 8 Al cuadrado Más 40 Por 8 Más 12 Que tenemos Un costo Total De 460 De 460 De estado Con los Con el ingreso Total Que me da Un total De 460 Y bueno Dividiendo Estos Están Estos Realizaciones Total De Mi Aplicación Práctica Espero Haya sido Entenible Y bueno Otra oportunidad Gracias Adiós Adiós